La Policía de Fronteras, junto con el Sistema Nacional de Aires de Conservación, rescató venados y tepescuintes que mantenían cautivos en una finca en el Cantón de Osa. Precisamente lejos del bosque, en sus ojos anidaba tristeza y la desolación. A merced de humanos, su suerte estaba casi sellada. Posiblemente terminarían descuartizados y su carne servida en alguna mesa como alimento exótico. Y sus cornamentas vendidas al mejor postor para ser exhibidas en la pared de la sala de algún cazador furtivo. Esta era la situación que enfrentaban dos venados de gran tamaño y dos tepescuintes, estos últimos encerados cruelmente dentro de un cajón con poca ventilación y sin luz. Lo más probable es que terminarían siendo devorados. El hecho se presentó precisamente en el sector de Hoyacero de Palmar, en el Cantón de Osa. Sin perder el tiempo, oficiales de la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública organizaron un grupo de tareas y, en coordinación con el SINAC, se dirigieron rápidamente hacia esta zona para dar con el lugar donde, tras comprobar los hechos, intervinieron en forma providencial para un exitoso rescate. En el sitio también encontraron dos cabezas de venados adultos de lindísima cornamenta pegadas con motricio y odioso trofeo en unas tablas. Esa pudo ser la suerte de estos otros venados de gran tamaño, una hembra y un macho, que las autoridades encontraron en la propiedad, encerados sin un lote con cerca, lejos de la selva donde nacieron y debían estar libres y felices. Además, la Policía de Fronteras rescató dos tepescuintes, los cuales, junto con los venados, fueron primero atendidos por un veterinario para confirmar su estado de salud y trasladados hasta un refugio silvestre ubicado en Puerto Jiménez. El dueño de la finca fue identificado como apellido Arias, quien quedó en libertad. El caso fue remitido a un juzgado de menor cuantía, pues se trata de una infracción a la vida silvestre, sancionada con una multa a favor del Estado. La semana anterior, en Piedras Blancas, de Osa, también la Policía de Fronteras y el SINAC rescataron otro tepescuinte, que mantenían encerrado para ser posiblemente destazado y devorado por irresponsables comensales.